Continúan los reconocimientos en Noticiero Benevisión. En esta oportunidad, la Asociación Civil Venezolana para el Desarrollo del Fútbol, Galardo Noa, Noticiero Benevisión, al periodista Jesús Marín y al equipo de deportes por la cobertura del Mundial de Fútbol Brasil 2014. La organización premió el trabajo que realizó Marín, quien estuvo presente como enviado especial luego de las ediciones de Francia 1998, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Un trabajo integrado con la cobertura del equipo campeón de Benevisión que cumplió 40 años ininterrumpidos transmitiendo la emoción de los Mundiales. Era una nueva oportunidad, era un compromiso para nuestros televidentes, para todo un país de colocarlos allí en cada rincón, en cada sede, en cada partido del Mundial de Brasil 2014. Así que un placer nuevamente, agradecidos por este premio y deseándoles todo lo mejor en este crecimiento, en este desarrollo del deporte venezolano. Indiscutiblemente, Benevisión es una plataforma para el desarrollo nacional. Eso no tiene discusión. El deporte es uno de los muchos bastiones de Benevisión, eso lo sabemos, pero en esta oportunidad han mostrado un gran manejo en el caso del Mundial 2014, haciendo llevar una cobertura impecable. Gracias. Gracias. Gracias.